¿Qué es el parvovirus? Porque todo el mundo habla, y es que el parvovirus, el parvovirus, ¿qué es el parvovirus? El parvovirus es una enfermedad altamente mortal de los perros, sobre todo de los cachorros menores de un año. Y esta es una enfermedad que provoca vómito, diarrea, depresión y la diarrea con sangre y puede matar entre 24 y 96 horas. Ah, ¿y se contagia entre ellos? Sobre todo en el caso de los perros ocurre cuando las defensas que la mamá le pasó por medio del calostro, que es la primera leche que le da, ahí le da anticuerpos contra parvovirus. La mamá, todas las mamás les dan esos anticuerpos. Esos anticuerpos duran mes y medio en el cachorro y si no empezamos a vacunar y revacunar cada 21 días hasta cumplir 4 meses de edad, al perro le puede dar parvovirus, se deprime, vómito y diarrea con sangre. Ay, pues se muere. Y muy frecuentemente se muere si no son atendidos. Hoy se pueden atender y muchos detenidos pueden curar parvovirus. Pero hoy también tenemos ya suero para curar parvovirus específicamente porque reintegramos en los perros los anticuerpos que perdieron. Inyectamos anticuerpos y entonces recuperan los anticuerpos, neutralizan al virus y el virus es fagocitado, quiere decir que las células de defensa se lo comen y entonces el perro se recupera mucho más rápido. ¿Dónde se consigue ese suero? Ok, bueno, realmente los sueros hiperinmunes no son un invento, los sueros hiperinmunes es un suero que tiene niveles altos de anticuerpos en la sangre. Entonces, este suero es extraído y ese suero es inyectado en un animal. Lo que uno hace cuando uno los produce es inducir la producción de esos anticuerpos específicos contra parvovirus o contra moquillo. El suero hiperinmune áctimo que yo produzco tiene anticuerpos contra moquillo y parvovirus. Mi papá empezó en 1960. Yo terminé la carrera en 1980 y en los 90 empezó solo a disfrutar. ¿Fue tu papá el que...? Mi papá empezó, por supuesto, otros investigadores han trabajado con sueros hiperinmunes, pero en particular empezó para tratar moquillo. El parvovirus es una enfermedad nueva de 1976. En el 80 terminé la carrera y en el 90 empecé a usarlo en mi hospital y hace tres años, tres años y medio empiezo a comercializarlo. Y han salvado a muchísimos perritos, me imagino. Afortunadamente, sí. Todo lo que hace un médico veterinario normalmente lo debe seguir haciendo, solamente agregar lo que es específico para matar este virus y también para matar al virus de moquillo. ¿Dónde te localizamos? ¿Redes sociales, teléfonos, a ver, para salvar a perrillos? Sí, en Atlixco, Puebla. Ajá. Y en... Aquí, Lolo. Sí, muy cerquita, el mejor clima del mundo. ¡Ay, qué rico se come ahí! ¡Qué bárbaro! En el Hospital de Mascotas Hidalgo. Y en Facebook está como Acting Moon contra Parvovirus y Moquillo. También aparece mi nombre, Rubén López Hidalgo, aunque hay mucho Rubén López Hidalgo por allí. Y en la página www.hidalgohospitaldemascotas.com. Ok. Cuíden a sus mascotas y no elijan este rollo de... Ay, como mi hijo... Ay, ya se aburrió y entonces lo aviento en la carretera libre a Cuernavaca. Ay, que lo atropellen, está más fácil. No sean así, no sean gachos. Son amigos, son compañeros de vida, los perros. Esos son los que dicen que nos van a estar esperando allá para enseñarnos el camino. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. No se vaya a regreso con Yajo. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. 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 Gracias.